Para la gloria del Señor, este hermoso canto, por la mañana. Por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Y cuando la aurora se aproxima tenebrosa en elevarle mi oración mi alma se goza. Siento su paz inagotable, dulce y grata porque temores y ansiedad Cristo los mata. También elevo mi cantar al cielo cuando a la tierra baja negro pelo. El sol se oculta pero queda Cristo aquí en mis ojos, en el sueño han visto. La gloria y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Bendigo su vida y la de su familia, amado hermano, hermana. Bendigo sea el Señor. Veo la sangre de sus manos que ha brotado Veo la sangre brotando por su costado Una corona con espinas en su frente La multitud descarneciéndole insolente Pero qué dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa nube Allá en el cielo nos está esperando Mientras se llega yo le sigo amando Allá en el cielo nos está esperando Mientras se guerra yo le sigo amando Alabado sea el Señor Que le bendiga